Música Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Café pero no de ciclo, entonces esto nos da pie para que a lo mejor nos volvamos a encontrar ya vamos a estar con el doctor Pérez, es cierto que también es un especialista en todo esto y a lo mejor podemos evaluar como fue la campaña, como sea, para hablar un poquito o seguir el camino, siempre digo yo que todas las noticias tienen un antes, un durante y un después en todos hay que sacarle el culo, el durante es cuando estamos haciendo y después para extraer lo positivo y desechar lo negativo, siempre la noticia lo tiene yo me acuerdo cuando empezamos este programa, hace tantos años ya que decía que se acaban el tema nunca se acaban, porque hay tanto, tanto para hablar, tanto para compartir, tanto para dialogar bueno, y con quien ya la hagamos nosotros, con ustedes de su casa, aunque usted no lo crea porque los que echan la mosca los llevamos a su casa y ustedes tienen que extraer como ser que tiene que venir a la campaña del patito y que se va a llevar a cabo a fin de julio y principio de agosto acá en el departamento de San Martín como va a haber a lo mejor en todo el país, a lo mejor campaña que es de una u otra manera llevan al bienestar de la gente yo decía que teníamos hoy la posibilidad de tomar el cafecito con el doctor Carlos Spur porque Salvi me había invitado a compartir y cuando me llama Salvi, no sé si me llama para que nos juntemos a cenar en el Tumatín Pescador, para que hablemos en los trenes no, porque hablemos en salud, entonces me habló y me dijo que venía el doctor Salvi, ¿qué te llevó a esto? porque las últimas ocasiones que habíamos tenido relación era por el tema del fenocardil Sí, bueno, mirá, lo que pasa es que nosotros con el doctor trabajamos juntos en la clínica y en la clínica de gastroenterología y el doctor en el laboratorio virológico de Cuyo y la realidad es que siempre es un grupo humano muy lindo porque se trabaja en pos de ayudar a la gente entonces en esas charlas que siempre tenemos de ver cómo podemos ayudar y a veces que uno tiene acceso a ciertos, por ejemplo, el doctor al programa de hepatitis C yo, bueno, yo con la relación acá de tratar de ayudar siempre a San Martín y a Palmira que siempre quiero traer todo para acá entonces, bueno, les propuse que hiciéramos la campaña que si ellos nos ayudaban, que desde el municipio se iba a ayudar se lo planteé al intendente y obviamente que accedió de una manera muy rápida decir sí, hagámoslo y está a disposición todo el municipio para que se haga esta campaña y se va a promocionar en los distritos el municipio va a poner también movilidad para traer gente de los distritos para poder vacunarla y para poder hacerle la detección entonces, bueno, es esto de tratar de ayudar en lo que cada uno de nosotros puede bueno, es importante lo que dice ella de que vengan de los distritos porque en la campaña hay una relación directa que va a ser los que tengan relación directa acá con los doctores, ¿cierto? que le van a explicar o que le van a poner la vacuna, etc. pero también hay una relación indirecta que se produce cuando esa gente vaya al distrito y le comente a otro qué es lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, qué le han dicho cómo puede hacer luego él, aún cuando no esté buena campaña para detectar cómo ser la posibilidad de detener la hepatitis bueno, ustedes saben que me estaba acordando mientras ella hablaba digo yo, pensar que el año pasado estuvimos hablando también de esta temática con Josefina Canales que es la presidenta del Instituto de Juegos y Casinos cuando apoyaban este tipo de campañas hoy seguimos hablando, bueno y vamos a estar todas las veces que sea necesaria porque es nuestro gran objetivo pero ya que se presenta la oportunidad quería hablar con Salvi para decir o preguntarte en qué estado se encuentra el tema de los talleres ferroviarios bueno, estamos en un estado bastante avanzado este proyecto de volver a traer los ferrocarriles empieza en el año 2013 cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estatiza nuevamente los ferrocarriles y bueno, ahí como que empezamos a soñar nuevamente y bueno, sobre todo nosotros, los palmirenses que teníamos el segundo la segunda concentración ferroviaria más grande del país en su momento, después de Avellaneda de la concentración que había en Avellaneda desde ese momento el municipio empieza a trabajar para que se concrete cuando se firman los convenios antes de que terminara la presidencia la señora Fernández de Kirchner con China ya se firman los convenios porque en realidad lo que está sucediendo ahora es que se están ejecutando esos convenios que ya estaban firmados ahí ya dejaron compradas perdón, 117 locomotoras de las cuales 70 vienen para el San Martín para el ferrocarril San Martín y 37 que van al Belgrano que es el que va al norte, hasta Jujuy y lo que quedaba era el proceso de las vías de hacer los 1.600 kilómetros de vías que es lo que se ha firmado ahora hemos tenido reuniones con Belgrano Cargas en Buenos Aires con Transporte con el Ave la verdad que se han llevado a cabo reuniones muy interesantes y en la última que tuvimos aproximadamente hace 40 días bueno, definitivamente nos blanquearon porque tuvimos algunas habían algunas agresiones como para que esto no pudiera venir a Palmira en su momento fueron algunos departamentos de acá de Mendoza que se diluyó el tema y después quedaba el peligro de La Pampa y de Rufino porque económicamente o financieramente hablando por ahí es más conveniente el ferrocarril en esos lugares tener los talleres ahí pero bueno ha sido una lucha interesante definitivamente creo que ya lo hemos logrado de que vengan a Palmira y ya salió a licitación en el mes de mayo el proyecto para dos talleres y un almacén del ferrocarril específicamente para Palmira por lo tanto bueno como que ya estamos seguros de que esto viene a Palmira ¿Esto está escrito y firmado ya? La licitación sí vos te podés meter en la página del ferrocarril y vos ahí ves la licitación es una licitación internacional se presentaron dos empresas lamentablemente la licitación era bastante complicada y en muy corto plazo por lo tanto no se pudo presentar ninguna empresa de acá de Mendoza lo intentaron porque estamos trabajando fuertemente con un proyecto logístico con la Unión Industrial de Mendoza a la Municipalidad de San Martín para hacer ese proyecto logístico por lo tanto habían ya empresas nucleadas pero bueno no cumplieron con los requisitos pero sí se presentaron dos empresas en el transcurso de la semana próxima nos van a informar desde Belgrano Cargas quién fue el que ganó la licitación del proyecto del proyecto todavía no para la construcción por lo tanto tenemos un proceso previo que era necesario exactamente y sí nos confirmaron de que viene el proyecto grande de talleres para Palmira que realmente va a ser creo que un desarrollo para la zona sumamente importante para lo cual digo esto lleva un proceso no menos de dos años entonces tenemos que también ser cautos en la información que esto calculamos que sí que va a generar mucho trabajo pero no es ya ¿no? yo tuve reunión con el encargado del ferrocarril acá en Mendoza acá en Palmira precisamente y bueno ellos por ejemplo tienen por lo que queda del año que no se puede tomar ningún tipo de personal pero bueno ya se ha empezado con la limpieza de los talleres ya ahora en el mes que viene vamos a empezar a ver algunas locomotoras que van a empezar a llegar y acá yo quiero resaltar mucho también el trabajo de la Unión Ferroviaria que es una mano de obra fantástica que nosotros tenemos acá en el país en la provincia y en Palmira en la cual se ha llevado a cabo todo un el arreglo de los vagones que es para sacarse el sombrero y con los que estamos trabajando muy fuertemente con todo con toda la gente de la Unión Ferroviaria que está sumamente proclive para que esto se concrete para que se lleve a cabo y bueno para que podamos desarrollar no Palmira ni San Martín en realidad es un gran desarrollo para toda la zona este sí sin lugar a dudas también un adelanto para la provincia de Mendoza porque cuando más inversiones tengamos más posibilidades también tiene el comercio la industria de traer o llevar cosas porque yo un día leía un artículo sobre la diferencia que hay de costo ¿cierto? entre llevar por los trenes a por camiones ¿cierto? hay una diferencia notable de dinero en todo esto y cuando yo le escuchaba a Salvi me acordaba ¿cierto? en mi año joven ¿cierto? el desarrollo que tenía Palmira con la Unión Ferroviaria y la fraternidad ¿no? como trabajaban como tenían cosas y como Palmira era floreciente no solamente Ferrocarril ¿cierto? añoramos La Noel Duperial y todo lo que tenía Palmira que llevó a que hiciera un un deterioro importante para la ciudad ¿cierto? bueno pero está muy lindo yo le decía cuando comenzaba el programa que Palmira está teniendo un desarrollo interesante porque se está haciendo un parque porque se está haciendo este maquina cordones ¿cierto? en distintos barrios se está poniendo cloacas en los barrios del sur anduve caminando el barrio Cita el otro día que le están haciendo iluminación hasta en las veredas ¿cierto? bueno hay muchas cosas para compartir lo que es sumamente interesante por cierto bueno este te agradezco Salvi que me haya acompañado como siempre un placer y muy agradecida yo le comentaba al doctor que cada vez que te llamo para decir mira Guillermo podemos hacer esto en el acto nos invitas porque bueno creo que también sabes que siempre es para aportar algo bueno para el departamento y para bueno para que sigamos trabajando en conjunto y sobre todo bueno el elemento que vos manejas que es el medio de comunicación que nos da la posibilidad de llegar rápidamente con el mensaje a una gran cantidad de personas y bueno ese es el objetivo y te agradecemos profundamente la posibilidad gracias doctor gracias por haber acompañado muchas gracias Guillermo gracias a usted por la posibilidad nos vamos el compromiso que nos volvamos con toda la semana que viene espero que el tema sea tan interesante como el que hemos compartido hoy en cierto tanto el tema de la hepatitis como de la posibilidad de los talleres ferroviarios en la ciudad de Palmeira nos encontramos el mismo horario en Tebero llena tu recuerdo entordecido vuelve en el otoño atardecer miro la gargua y mientras miro gira la cuchara de café el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo tu desdén evoco sin razón y escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué y así con tu impiedad me vi morir de pie me vi tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un adiós sin por qué y así con tu impiedad lo mismo que el café